El condado Bike Trail forma parte del plan de Walkable City, una ruta de 3.1 millas que iniciará en el parque Barbosa frente a la playa, el último trolley y terminará en el puente Dos Hermanos. Se va a enmendar la ordenanza número 8 y allí se va a incluir uno, disposiciones nuevas específicamente que tienen que ver con la actividad ciclista, para uno y otro lado, porque hay que ciclista y el que no lo es. Las calles que abarca son McLery, Magdalena y Ashford. Se instalarán 30 stands para estacionamiento, para amarrar las bicicletas a lo largo de la ruta. Ya verán cuando hablemos de Santurce, ya verán cuando hablemos de la isleta del viejo San Juan. Próximamente los estaremos invitando para que vean la pista de correr bicicleta, que está bien acelerada su construcción y terminación, alrededor de todas las montañas que componían el vertedero y que serán el hogar de los 18 hoyos de golf, donde ya existe la academia de golf y el driving range. Además, se hará una estación de policías ciclistas que estarán ofreciendo multas a los infractores. Para ello, los agentes de orden público contarán con un adiestramiento para atender y orientar a todos los usuarios sobre el uso correcto de las facilidades. También habrán locales de alquiler de bicicletas y concesionarios para la venta de bebidas energizantes y ese tipo de productos. Durante los últimos cinco años han muerto alrededor de 80 ciclistas por conductores. Ahora, más que nunca, ambos tendrán que aprender a convivir. Todas las facilidades estarán acompañadas de rótulos de tránsito para orientar a los conductores sobre la posible presencia y modo de actuar ante los ciclistas. Los letreros informativos se proveerán en español e inglés. Les de Cruz Noticentro.